¿Qué tal? ¿Cómo estamos súper emprendedores? Sé que no nos habíamos conectado desde hace un tiempo atrás, pero en realidad si ustedes o los que ya venden en e-commerce saben que este tiempo que es el Quarter 4 es súper ocupadísimo y es donde tenemos que tener bastante y muchas cosas para vender. Así que después de haber la ida, de habernos ido a China, regresé, pero tuve que empezar otra vez a hacer nuevos pedidos, a contactar a proveedores y se nos pasó el tiempo como no se imaginan. Pero estamos aquí una vez más de regreso ofreciéndole lo mejor de mí para ustedes y quiero hacer un cambio, no una vuelta completa de 180, porque recuerden que este canal es para ser un súper emprendedor y aunque empezamos con un negocio de Amazon y lo vimos y lo estuvimos viendo cómo hacer desde el principio, por si acaso este se olvidaron. Recuerden que ahí tengo los videos y donde vamos en todos los pasos de cómo empezar tu negocio en Amazon haciendo retail arbitrage. Lo que sí nos va a faltar aún es todavía cómo hacer nuestro negocio para contactar a los wholesalers. Y estuvimos en Las Vegas en el ASD y les voy a compartir ese video en cuanto lo tenga y en cuanto lo pueda hacer, lo pueda poner todo directamente. Y después de ahí vamos a ver a private label o etiqueta privada y es por eso que nos fuimos a China para ver los fabricantes chinos y para que ustedes más o menos se den una idea de cómo contactarlos, de cómo se ven las fábricas, de cuáles son los precios de allá. Así es para que si ustedes se animan a hacer su etiqueta privada, también voy a proveerles esa información. Ok, ahora vamos a este nuevo punto. Hace dos años más o menos empecé también a hacer inversiones y me encantaría compartir lo que yo he aprendido haciendo estas inversiones. Por eso quiero dedicar este espacio y este tiempo y estos videos para nosotros comenzar a hacer estas inversiones, conocer el mundo de las inversiones. Entonces para eso tengo una introducción para ustedes porque tenemos que conocer muy bien cuáles son los términos técnicos cuando hablamos de las inversiones. Así es que estoy seguro que estos términos serán esenciales para que tú aprendas acerca de cómo hacer dinero en la bolsa de valores. El objetivo es para nosotros prepararnos para hacer dinero en la bolsa de valor. Al principio de todo esto tal vez te suene muy fuera de lo común, muy difícil de entender, pero recuerda que siempre es aprender poco a poco y aprender al paso que tú vas. Por eso es que me gusta hacer estos videos porque así tú los puedes regresar, adelantar por si van muy despacio o verlos uno y otra vez si necesitas que te repita el material. Pero te aseguro una cosa, que si empiezas haciendo lo que yo estoy haciendo te va a dar resultados. No te garantizo que todo el tiempo vas a ganar porque en la bolsa de valores también se pierde y también no te garantizo que te vas a ser millonario de la noche a la mañana a menos de que ya tengas un millón y lo puedas invertir. Pero así como empezamos ese negocio de Amazon, que lo empezamos con poco dinero, no con mucho, también vamos a empezar estas inversiones con poco dinero. Así no tenemos tantas pérdidas al aprender. También si te sientes perdido, si tienes alguna duda, recuerda que me puedes contactar. Tenemos el grupo de Facebook. Ahí puedes poner los comentarios, puedes hacer las preguntas y ya sea que yo te conteste o uno de los miembros también ahí que puedan aportar su sabiduría para comunicarnos y estarnos al tanto también de nuestro progreso. ¿Y por qué la bolsa de valores? Hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, si te acuerdas, bueno, a lo mejor yo sí me acuerdo. Ustedes a lo mejor son más jóvenes. Un corredor, una persona o uno que se le llama, nosotros le llamamos aquí un broker, era el dedicado a comprar las acciones y vendérselas al público. Entonces tú no podías ir directamente a la compañía. Tú no podías ir directamente allí a Wall Street, ahí donde se venden todos, está toda la gritadera, porque tenías tú que tener como un certificado especial como broker. Ahora, con la tecnología, todo eso ha cambiado. Todo esto es más fácil y más sencillo. Solamente tú tienes que ser dando unos de los apps que te voy a estar aquí dando unas recomendaciones y a través de esas apps tú puedes comprar y vender acciones. Para que tú tengas éxito en vender y comprar acciones, tú tienes que ser responsable de tomar tu propia rienda. Aquí vamos a empezar rápido. No les voy a explicar acerca de fondos mutuos, no les voy a empezar a explicar acerca de los drips, no voy a empezar a explicar acerca de planes de retiro. Eso es para personas que quieren hacer sus inversiones a largo tiempo y desde el principio yo quiero empezar con las inversiones que se hacen directamente en la bolsa de valores y estas son más rápidas porque tienes que tener más cuidado, tienes que estar siguiendo, tienes que estar viendo cuál es el trend, si están bajando, si subieron más y por eso es es necesario de conocer estos siguientes términos. Entonces te voy a presentar 10 términos que son esenciales para que tú entiendas la bolsa de valores. Número uno, acción. Una acción representa un pedacito de una compañía que se ha sido pública. Por ejemplo, las compañías pequeñas cuando están creciendo y que necesitan capital y después de haber ido a los bancos a pedir préstamos, después de haber pedido préstamos personales a gente que conocen, se van a pedir un préstamo al público. Y es cuando dicen que una compañía se hace pública. Entonces esa compañía se divide en miles y miles y miles de pedacitos y tú y yo podemos comprar ese pedacito, esa acción y nosotros ya nos hacemos dueños de esa compañía. Antes, como les comentaba, los brokers de ese tiempo atrás, mucho tiempo atrás, daban como un tipo de certificado y en ese certificado decían, por ejemplo, el señor Joe Sedeño, aquí él recibe un sexto. Aquí recibe punto punto cero cero por ciento de esta compañía que equivale a 500 dólares y te daban este certificado y ya tú guardabas el certificado y ya cuando tú lo querías cambiar, se lo presentabas otra vez al corredor de bolsa de valores o al broker y el broker lo evaluaba y decía, bueno, ya subió tanto precio. Entonces ya en vez de los 500 dólares, ya a ti te tocan 1500 dólares. Ahora todo eso es bien diferente porque ya lo que se utiliza es la tecnología. Entonces yo puedo sentarme con mi computadora o con mi celular y abrir el app y en el app comprar y vender esa acción. Número dos, cuenta bursátil. Una cuenta bursátil es la que está relacionada con la bolsa de valores. Es una cuenta específica aparte donde tú pones tu dinero, tus fondos y esos fondos se utilizan para comprar y vender. Pero usualmente esa cuenta está atada a tu cuenta de banco porque de la cuenta de banco personal que tú tienes, traes esa cantidad de dinero, lo que tú quieres poner, 100 dólares, 20 dólares, 1000 dólares, los traes directamente a esa cuenta bursátil y esa cuenta bursátil es la que tú estás usando para comprar y vender esas acciones. Por ejemplo, está Ameritrade es una de ellas. También tenemos a Robinhood, a E-Trade y hay un montón más, pero estoy mencionando estas porque estas ahorita ya no cobran. Antes para que tú tuvieras que comprar y vender esa acción, tenías que pagar un precio premio por hacer esa transacción. Era un equivalente de 5 hasta 50 dólares en aquel entonces, pero después llegaron compañías con los apps que te las ofrecían gratis y ahorita ya la mayoría de todas están empezando a ofrecer esto gratis. Índice bursátil. Esto es lo que llamamos nosotros como índex. Entonces hay índices bursátiles en Norteamérica, en Asia, también están los europeos, pero nosotros nos vamos a enfocar en los índices bursátiles de los Estados Unidos, que es como el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100. Cada índice lo que es, es como una referencia en general de cómo está toda la economía de ese país. Entonces, por ejemplo, el S&P 500 toma las 500 compañías y de esas 500 compañías toma pedacitos de cómo están haciendo cada de esas compañías y ahí es cuando tú ves si está subiendo la bolsa o está bajando la bolsa porque están probando ese tipo de compañías. No tienen tiempo para probar los miles y los miles de compañías que hay, sino solamente se enfocan en las compañías más grandes y de ahí les da un pulso más o menos de cómo está la economía. Bear Market. Bear Market es una expresión que se utiliza para describir cuando la marqueta está bajando. Este estado de ánimo tiene que tener una tendencia de baja, aunque hay bajadas en los índices, esto no necesariamente indica que es una Bear Market, sino que tenemos que ver una tendencia. Bull Market. Este término se utiliza cuando la bolsa de valores está creciendo o también cuando se espera que crezca la bolsa de valores. Otra vez, no nada más porque sube un poquito aquí, un poquito allá, se dice que estamos en un Bull Market. Tenemos que ver esa tendencia y esas compañías, ¿se acuerdan de las compañías de las índices que les dije? Se tiene que probar ahí también que estamos en una economía de crecimiento y entonces se clasifica como un Bull Market. Bolsa de valores. Este se refiere a lugares físicos como Walmart o virtuales o como los apps que les dije de Robinhood, Ameritrade o E-Trade. Y aquí es donde hay un intercambio entre los inversionistas y las empresas. Mucho más antes les comentaba que se necesitaba un corredor de bolsa o un Stock Broker. Ahora, gracias a la tecnología y a estas apps, ya eso ya el Stock Broker sale sobrando y ya nosotros podemos hacerlo personalmente a través de los apps. Shareholder. Este término se le da a las personas que obtienen esos pedacitos de compañía, o sea, esas acciones. Entonces, tú vas a ser un shareholder o a lo mejor ya lo eres. Yo soy un shareholder de varias compañías también. Dividend o dividendo. Esta es la ganancia que las compañías te pagan. Yield. Es el porcentaje de rendimiento que la compañía da a los inversionistas. El yield se reporta a través de un porcentaje. Return on Equity. R-O-E. Ese es el regreso de la inversión que una compañía pública da cada trimestre. Esto mide la rentabilidad obtenida de la compañía sobre todos sus fondos netos. Volatilidad. Es el mecanismo que mide la... Es el mecanismo que mide la variabilidad de las trayectorias o fluctuaciones de los precios. Estos solamente son pocos términos de los miles que hay o de los cienes que hay. Pero no se preocupen. No hay que complicarnos las cosas. Yo solamente se los di para que ustedes los vayan aprendiendo. Para que luego ya cuando vayamos en los siguientes videos y yo empiece a hablar acerca de abre tu cuenta bursátil. Esta es la acción que tenemos que comprar. Esta acción está en el S&P 500. Todos esos términos son esenciales para nosotros entender y hablar el lenguaje de la bolsa de valores. Pero es como todo. Entre más lo hagamos nos vamos a meter más y más vamos a aprender estos términos. Es que no te preocupes tanto si no te los aprendes todo. Nada más con que tengas una... Como decimos nosotros, una working knowledge. Que sepas un poquito cuando yo uso esos términos va a estar perfectamente bien. Porque luego ya más adelante vamos a entrar en las... Cómo leer las gráficas. Vamos a entrar cómo ver las acciones. Vamos a ver cuál es la tendencia de la bolsa. Si es bueno comprar o si es tiempo de vender. Ok mis super emprendedores, les quiero dar inmensamente a ustedes las gracias por haberme acompañado en este video. Y también recuerden que únanse al canal y denle like a este botoncito y a la campanita para cuando suba el siguiente video ustedes estén poniéndose al tanto. Y empecemos nosotros a crecer juntos y a guiarnos este camino de las inversiones. Yo aquí no les voy a dar ningún engaño. Yo aquí no les voy a quitar nada. Al contrario, yo también aprendo cuando ustedes aprenden. Y a mí me gusta enseñar. Porque pienso que así como nosotros damos es como también recibimos. Y a mí me gusta dar. Y lo mejor de mí, no les quiero dar nada más cualquier cosa. Sino cosas que ustedes puedan utilizar. Y cosas que ustedes puedan implementar para que empiecen a ganar y hacer crecer y trabajar su dinero. Y la última cosa que les quiero decir es que esto no es ninguna garantía. Es como cualquier otro negocio. Pero tú sí vas a saber cómo manejar tu dinero más. ¿Sale? Nos vemos a la próxima. Y recuerden, siempre hay que estar súper y siempre hay que empezar a emprender nuestro negocio.